Estoy cansado de esta mierda mujer De jodernos y volvernos a joder La música me llena el alma, me llena las emociones Pero aún no me ha dado de comer Que si no sé vender, que si sé que no sé Más siempre lo vuelvo a hacer Escribiendo estas canciones por rutina Mientras el tiempo como una droga consume mi vida Escribo dibujando una salida Que solo encontraré con mi saliva Mira, yo no sé por qué, yo no sé cuándo fue Que el señor me dio este don para poder trascender Que si ser o no ser, viajar a Ciudad de Mex Dando el rol por el país, con el sueño encima de un tren Yo le pido al señor que esto me dé de comer Porque ya tengo el talento para ser God bless Dear mama, don't cry for me Dear mama, don't cry for me Dear mama, don't cry for me Don't cry for me, don't cry for me Dear mama, don't cry for me Dear mama, don't cry for me Dear mama, don't cry for me Don't cry for me, don't cry for me Ahora solo es que funcione Ya lleno mis emociones Que llene mi cartera es lo único que te pido Para ya no vivirla como bandido Jodido, herido de por vida por un mal emocional TDA, TDA nunca fue una enfermedad Gracias a ese talento tengo el coraje de dar Hip hop como nadie, el mejor de la ciudad Lucho por ser el que más pesa Hasta que se le chispe una rueda a mi bicicleta Hasta pegar mi neta por todo el planeta Hasta que la muerte me tome por sorpresa Hace 10 años caí de mi patineta Y me rompí la muñeca La misma que a escribir todos los días me reta Y me enseñó que los putazos más aprendizaje dejan Ser el jugador más valioso del equipo Estás solo en esto hijo No pienses en ningún equipo Mejor preocúpate por hacer algo por ti mismo Déjame ayudarme para ayudarte Yo sé que confías en mi desmadre No tienes de qué preocuparte Solo es cuestión de tiempo Y si no puedes marcharte Madre, no llores por mí si un día no estoy Recuerda que sigo vivo en cada grabación En cada canción, en cada uno de mis discos Ahí escucharás mi voz Y madre, no llores por mí si un día no estoy Recuerda que sigo vivo en cada grabación En cada canción, en cada uno de mis discos Ahí escucharás mi voz Deja mamá, don't cry for me Deja mamá, don't cry for me Deja mamá, don't cry for me Don't cry for me, don't cry for me Deja mamá, don't cry for me Deja mamá, don't cry for me Deja mamá, don't cry for me Don't cry for me, don't cry for me ¡Suscríbete al canal!